Hola, desespera mi tétor Todo lo que es mi tétor Con tus besos buenos En tus brazos oscuros Me siento más mujer Contigo desde cero A donde quieras llego Enamorándome ¡Arriba! ¡Arriba abajo! Entera y tuya Aunque mi vida Corra peligro No lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo ¡Muy bien! ¡Bien! 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 no se la sabe nada si se la sabe ha visto que bien canta el yusuf y el famoso el igual que a maluca la esta de la de bulería de desamor oye tu como te digo que no estas en mis pensares que no quiero tus suspiros que no me baño en tus mares olvíame y olvíame y olvíame que por tal que me quisiera me convirtió en por diosera de tu amor de noche y día y ahora soy agüita y en la candela grano de arena y en el carri agüita clara que el arroyo lleva suspiro de rosa de pitimini suspiro de rosa de pitimini que me encanta